Para 2013, ¿cuál es la política económica? En medio de múltiples promesas de cambio de los candidatos y sus spots de campaña, que incluso hablan de diferente, en los primeros días de abril, la Secretaría de Hacienda envió al Congreso los precriterios de política económica para 2013, conteniendo más de lo mismo y con los mismos. Estos criterios son la base para formular la política de gasto público y el presupuesto de egresos de la Federación. Plantean un crecimiento de la economía de 3.5 para este año y un minúsculo 3.8 para 2013, la misma tasa de inflación de los últimos años de 3 puntos, lo que significa más simulación. A las mujeres, esta política económica les ha representado y les representa mayor desigualdad, más pobreza y violación de sus derechos humanos. Además, es iluso pensar que un cambio para mejorar no incluya transformaciones profundas del gasto público. Ya es hora que el Estado garantice el derecho humano al empoderamiento económico y el derecho de las mujeres al acceso a la justicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!